El equipo de los Diablos Rojos del México presentó su roster para la temporada 2019 de Béisbol de Verano en su nueva casa, el Estadio Alfredo Jarbelú. En primer lugar, claro que nos sentimos obligados con la gente a buscar el campeonato y eso, en especial en este año, hemos tratado de no escatimar nada para lograr dejar todo en el terreno y poder decir desde el primer juego, dar un gran espectáculo en este nuevo estadio y poder traer nuevamente fanáticos y familias enteras que vengan a lo que siempre fue la fanaticada de los Diablos Rojos del México. Encabezados por el propietario del club, Alfredo Harp y Otón Díaz Valenzuela, presidente adjunto, anunciaron a los jugadores que afrontarán la nueva temporada. Este miércoles comenzará la venta de los abonos donde la primera serie será ante Tigres de Quintana Roo, por lo que esperan un lleno total ante el acérrimo rival Felino. Los abonos los vamos a tener, como ustedes saben, de toda la temporada. Este año no vamos a tener abonos de media temporada ni de fin de semana. Decidimos hacerlo de temporada completa y estarán el día de mañana a la venta. Pasando esta parte, tendríamos a partir de mañana y hasta el domingo, venta de abonos. Sábado y domingo se venden tanto abonos como la posibilidad de tener la preventa de los abonados para la serie de Tigres. Tenemos lo que es lunes y martes, vamos a tener la parte de la venta del paquete y a partir del miércoles estaríamos saliendo ya con los boletos individuales. El manager del club, Víctor Bojorquez, indicó que aún no tiene una rotación abridora ni el roster completo de jugadores, ya que todavía faltan varios juegos de preparación, donde el objetivo es pelear por el campeonato. Como todos vieron, el roster que está compuesto por muchas estrellas, el béisbol, y aún no tenemos realmente definido un roster. Nos quedan algunos juegos por jugar de pretemporada. Estamos tratando de acomodar todavía al picheo abridor y relevo intermedio, relevo largo y los cerradores. Aún no tenemos definido ni un line-up para el día inaugural ni tampoco una rotación abridora. Con información de Oscar Pérez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.